Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al anecdotario de este día, híjole, este, este, híjole, ya lo vieron en el título. ¿Cómo me pasan cosas, no? Ya, regresenme mis Barbies y me voy. Es parte de las cosas, ¿no? La única manera segura de que no te pase nada es no haciendo nada. Y yo decido hacerlo. Siempre se los digo, es como una filosofía de vida, muy básica, pero es como baso cada una de mis acciones. Sin embargo, no quiere decir que no me pueda desahogar. Estamos de acuerdo, que no pueda decir que estoy yo no de acuerdo. ¿Me dejas desahogarme? Adelante. ¿Ustedes le dieron play bajo su propio radio? Bueno, el punto es que sí. Muchos me han preguntado de muchos videos y ya más o menos los hemos ido solucionando. Pero muchos me preguntan, ¿por qué borraste el video con Bárbara de Regil? ¿Te cae mal Bárbara de Regil? ¿Dejé de sonreír un día? ¿Se encabronó Bárbara de Regil? ¿Y me borró mi video? ¡No! Ay, muchachos, es una historia desgastante y larga. Pero se las voy a platicar, ¿cómo no? Porque seguramente tiene muchas cosas que hacer. Este, y yo también. Entonces, pues vamos a platicar. Resulta que ya les he dicho, ya me he desahogado en otros videos sobre la cantidad de contenido que de repente me desmomentizan. Que por las canciones al principio, ¿no? Que por las groserías, entonces las tienes que ir moderando, etcétera, etcétera. También les he platicado sobre las reglas de YouTube. Que cada regla que hacen, tanto desde el principio como las que se les van ocurriendo en el camino, aplica para todos tus videos. El punto es que aquí, de repente, veo que no aparece el video con Bárbara de Regil. ¡No aparece! No está desmonetizado. No está en privado. No aparece. Y yo no lo borré. Aparece simplemente el rastro de que existió ahí, pero no puedo hacerle nada. Obviamente, la cantidad de videos que subo, pues es brutal, ¿no? El punto, y también me llegan muchos mails, muchos comentarios. El punto es que, revisando, resulta que llegó un día una reclamación y una petición de alguien de que borrara ese video. Esa persona apelaba, ustedes también lo pueden hacer. Aquí uno de mis puntos es lo peligroso que puede ser una herramienta, una opción. Alguien pidió que borraran mi video y lo borraron. Existe una opción en la que tú, si te graba alguien y te sube, por derechos de autor, o sea, por derechos, porque tú no le has cedido los derechos de tu imagen, tú puedes hacer la de tos y, por ejemplo, desmonetizar un video o pedir que lo borren, etcétera, etcétera. Y ya se vuelve mucho más grave cuando te están levantando un falso. Por eso, no sé si han visto, es muy ridículo, que pasan en las noticias de alguien que está en un problema legal y le tapan la cara cuando todo el mundo sabe quién es, ¿no? Dicen, güey, es la persona más conocida del mundo y ¿por qué le estás tapando la cara? Ya sabemos quién es este político o esta política desde hace mucho tiempo. ¿Saben por qué lo hace? Porque si el que sube el video no tiene por escrito que tú le cediste tus derechos para mostrar unas imágenes que tú no aceptaste, pues podrías borrarlo. Por eso, los videos de salseo también se van con mucho cuidado para no mostrar imágenes, ni videos, ni fotografías, e inclusive algunos ni mencionar su nombre para que no les vayan a desmonetizar o borrar el video. Entonces, pues bueno, en estas circunstancias que les estoy diciendo, es muy válido. Qué bueno que exista, ¿no? Que tengas la posibilidad que si alguien te está haciendo bullying cibernético, si alguien te está desacreditando y si se está metiendo, si te está levantando falso, lo que sea, si está revelando información, porque ha habido casos en los que algún cabrón así de pistolas pone la información privada de alguien. También existe una serie de reglas de YouTube desde el principio que puede subir tu contenido, pero debes de seguir ciertas reglas. Por ejemplo, pues no desnudos. No puedes subir un video que incite a la violencia. O sea, yo no puedo decirle, ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Hoy les voy a decir que nos vemos en tal calle de tal delegación de tal ciudad a las 3 de la tarde para agarrar a huevazos a la casa de fulano de tal. Pues no puedo hacer eso, ¿no? Inmediatamente te podrían borrar el video y el canal incluso. Entonces, así, muchas, muchas cosas. No puedes incitar a la violencia, no puedes incitar a la destrucción de lugares públicos, a la autodestrucción también, ¿no? No puede ser alguien de, ¡Hola amigos! Hoy les voy a enseñar cómo quitarte la vida. ¡Bienvenidos a mi tutorial! Pues no. Qué bueno que existan estos filtros y qué bueno que una plataforma que se suben tantas horas de material por segundo en el mundo pues que tenga estos filtros y estos candados de seguridad. Sin embargo, cuando existe esta herramienta la pueden usar con responsabilidad o sin responsabilidad. Obviamente está la plataforma de videos y cada quien puede subir algo chido, algo interesante o basura, ¿no? Es parte de la responsabilidad que nos dan en esta democracia y que nos dicen que podemos usar. El punto es que eso pasó. Ustedes preguntarán, ¡Ah! Entonces Bárbara de Regil no te dio su permiso para subir el video. No, Bárbara de Regil la amo y me atrevería a decir que también está enamorada de mí. No, hablo en el sentido figurado, nos caemos muy bien y no tenemos nada en contra del uno y del otro. Por eso la invité a la escorpión al volante. Entonces, ese no es el tema. Denle la vuelta a la hoja. El tema es que, como ustedes saben, cuando voy por las calles, la gente va interactuando con el escorpión. ¿Qué opinas de L.A. Park? Ah, pinche putz, me te dio miedo, güey. ¿Cuántas veces te he dicho a ella que quiero encontrarte en la calle para gritarte grosería si no me sale? El invitado o el escorpión lo saluda o ustedes no saludan y se acercan e interactúan, etc. ¿Qué me estás grabando, mis senos? Prominentes. ¡Era mi novio! ¡Ay! ¿Y ya sabe tu novio que te exitas conmigo? ¡Chilo! ¡Socio! ¿Sabe quién es este güey? ¿No? Un pendejo. ¿Sabe quién soy yo? ¿Quién? Bárbara de Regil y el escorpión van por la calle y de repente el escorpión le dice a Bárbara de Regil dile que qué bonita falda. ¡Gracias, mamacita, qué bonita falda! Ustedes pueden argumentar de criterios que si a alguien le gusta que le digan que es guapa o no. ¿No? Es peligroso. Hoy en día, ese no es el tema ahorita. Y no me voy a poner a hablar sobre las diferentes posturas porque nunca nos vamos a poner de acuerdo porque cada cabeza es un mundo y porque cada circunstancia es distinta. Si tú le dices a alguien en la calle ¡Hola, chulo! Esa persona, ese hombre, puede ofenderse o puede agradecer el piropo. Puedes sentirlo como una agresión y es totalmente válido o puedo sentirlo como un piropo. Pero eso no te corresponde a ti definirlo. O sea, la persona que recibe el comentario puede sentirse agraviada o no. Eso está muy cañón, ¿no? ¿Cuándo te refieres específicamente a la persona? A una característica física, a una característica de género, a un ruido de discriminación, de preferencia... No sé, hay muchas opciones. Y ustedes han visto que me he topado todo tipo de gente. Hombres, mujeres, niños, trans, gays, etcétera, etcétera. Y todos, si algo le he puesto al personaje, irónicamente, es una inclusión. No puedo decir respeto porque el personaje no respeta a nadie y no lo respetan a él, pero sí una inclusión. ¿Cuál es la diferencia entre el respeto y la inclusión? No puedo decir respeto porque el escorpión habla con muchas groserías y para muchas personas, cada quien tendrá sus formas de pensar, pues para la gran parte de las personas, una grosería es un insulto, ¿no? Es una falta de respeto. Pero la forma en que lo dice y el permiso que le dan, etcétera, etcétera, se convierte en otra cosa. Sin embargo, el escorpión, yo como personaje, lo he siempre hecho inclusivo. Jamás discrimina por religión, por varo, por preferencia sexual. Incluimos a todos. ¿Por qué? Porque así me gusta que dentro de este remolino el escorpión tire buena onda sin importar de qué sabor te guste el helado. No importa. Eso es preferencias de vida que no te tienen que importar a ti tampoco y que no le importan al personaje y que todo el mundo deberíamos de respetar así. Y así ha pasado. Hay muchos ejemplos. Ahí están. Yo no los puedo manipular. Yo no puedo sembrar a gente en la calle tan diversa y con todas estas circunstancias que han pasado. Me encanta que eso pase. Entonces, volvemos a las faldas bonitas. El escorpión le dice, mira, dile que qué bonita está su falda. Y entonces Bárbara de Regis le dice, mamacita, qué bonita falda. Se lo dice a una persona random, obviamente que no conocemos, pero el video se resubió en todas partes. El video ya lo resubí, ya está resubido en el canal del escorpión. Y ustedes dirán, ¿por qué tiene tan bonitas visitas? Pues porque el original lo borraron. Ahorita les platico todo el proceso. El punto es que le dicen acerca de la falda y entonces la toma, si van al video que resubí, ya no está esa escena, evidentemente. Entonces la toma dura dos segundos. Es en movimiento. Se ve la silueta de un hombre y una mujer que van por la calle y que Bárbara de Regis dice eso. Dile, adiós, mamacita, qué bonita falda. Adiós, mamacita, qué bonita falda. Pero fue en buen plan, no se lo vaya a tomar a mal. Y seguimos adelante y Bárbara hace la acotación, no, pero es de buena onda. Yo siento, igual me equivoco, o sea, yo soy humano totalmente y ustedes lo dirán y seguramente habrá quien piense que sí no estuvo chido y hay personas que dirían, no, es una exageración. Yo siento que no es ninguna agresión, que no es nada mala onda. Lo dijo inclusive una mujer a otra mujer y lo aclara por si hubiera duda, lo dice en buena onda. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando me pongo a investigar, resulta que esta persona reclamó a YouTube y dijo, esa soy yo. Y entonces, bueno, vámonos al librito de YouTube. ¿Qué dice YouTube al respecto? Dice que si alguien está dando a conocer sin tu consentimiento, tu nombre completo, algún dato personal, tu teléfono o algo, tienes derecho a reclamar. Ojo, no significa que diga Juan, pues ya porque decir Juan, y yo me llamo Juan, entonces tengo derecho a reclamar. No, güey, tiene que decir nombre completo, Alejandro Montiel Gutiérrez. Y entonces ya, yo me encabrono, ¿por qué dijiste mi nombre completo? Entonces se refiere a mí. Aquí no se mencionan nombres, obviamente no se menciona ningún dato personal, pero ni siquiera se mencionan nombres. Que tú digas que eres esa persona, aquí, eso dice YouTube, no significa que necesariamente lo sea y que necesariamente y que tú tengas razón. Así que tienes que demostrar tu identidad, debe de ser claramente, dice, inclusive creo que dice una cuestión de tiempo, debe de aparecer en pantalla tanto tiempo y tienes que aparecer claramente tu cara y muéstrame con una identificación que tú eras esa persona. Esa persona aparece, no le gustó que apareciera y fue un segundo. Las reglas son reglas, está bien. Reclama y bórralo. Y entonces a mí me llega eso y ya cuando lo checo, pues ya está, ya está, ya está borrado, ya desapareció. Y entonces yo pregunto a YouTube, ¿qué pasó? Y entonces empezamos a investigar y me empiezan a decir pues todas estas razones. Digo, ok, pues bueno, si pasó todos estos filtros y demás, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué puedo hacer para que un video de 15 minutos, 20 minutos, no sé cuánto duraba, no se echa a perder por un segundo? No, pues bórralo, borra esa parte, edita esa parte y ya, perfecto. Oye, pero ya no me aparece, no puedo editar. Ah, déjame ver, no sé qué. Y ya empieza una mailiza, le estoy hablando de meses, empieza la mailiza de, este, sí, no sé cuánto, lo vamos a checar. Los correos empezaron desde el año pasado, ¿no? Y entonces ya me dijeron, oye, bórralo, no, no puedo borrarlo. Ok, entonces tú tienes el original, sí lo tengo. Ok, bórralo y corta esa parte, perfecto, y lo resubes y entonces ya después lo reemplazamos. Ok, perfecto. Para no hacerles el cuento largo, hice todo el proceso, mandé 1,500 mails, bueno, estoy exagerando 1,500 mails, pero por lo menos 10, 11, 12, 13 mails. Tuve llamadas telefónicas específicamente para ese tema y siempre la respuesta fue, porque nunca me negué como a borrar esa parte, ¿no? Obviamente. Y siempre la respuesta fue, sí, en cuanto esté borrado, nada más lo reemplazamos. Reemplazamos el video original donde tiene ese segundo que incumple la regla y lo reemplazamos por el video donde ya está borrado ese segundo. Vuelvo a checar si hay nueva información y me dicen, no, pues no se puede reemplazar porque ya está borrado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes? Pues sí, ese era el problema. Que después de todas esas filtros que ustedes llegan a la conclusión de que se debe de borrar, ok, pues se acatan las reglas, es de criterio, yo siento que no hay una agresión, a mí no me corresponde decir cómo alguien se puede sentir por algo, eso no me corresponde a mí, es exclusiva de la otra persona. cuando una persona se siente mal por algo, no importa lo que tú sientas, importa lo que sintió esa persona, porque aquí los sentimientos de alguien no te está preguntando a ti si estás de acuerdo o no, simplemente se siente mal por algo, perfecto, muy respetable y así te debería hacer siempre en la vida. Después de todo eso, sigo los procesos de YouTube, los mismos procesos de YouTube y al final del día algo pasa que en el camino empieza mucha información y resulta que no se puede recuperar ese video y entonces pues bueno, a mí me dan la opción de meses después pues resúbelo, pues sí, lo resubo y el video va a aparecer con 10 mil, con 100 mil, con tal vez un millón en el mejor de los casos. Igual la vida me cachetea con guante blanco y tiene 10 millones de visitas ahorita el video, el que yo resubí nuevamente. Yo siempre estuve con la ilusión de poder recuperar esa estadística, de poder recuperar esos números y no pasó. ¿Qué es lo que me van a orillar ahora a mí? A ustedes les encanta que interactúe con ustedes. Ay, Scorpión, ¿por qué no vienes acá? ¿por qué no vas a la calle como antes? ¿Grabas más en Estados Unidos? ¿En México puedes interactuar mucho mejor? Voy a ir por la calle con hojas y papel. Lo voy a hacer para que se le diga. Donde me otorgan el permiso por escrito de que pueden aparecer, les voy a pedir también ahí su identificación. Perdón, le voy a tomar una foto de tu identificación, por favor. ¿Aceptas salir en el video? Sí, 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 acepto. Creo que sí, legalmente sí puedes. ¿Para qué le voy a arriesgar? O sea, así de sencillo. Todas las entrevistas que hago de Hollywood, no tengo nada por escrito de los actores porque es una obviedad, ¿no? Es una obviedad que ellos me lo están dando y es, o sea, yo sé que es un caso mucho más específico, pero pues cualquiera podría hacerlo. Esta persona argumenta, no me gustó que me grabaran ese segundo de mi vida, bájenlo. perfecto, totalmente válido. Sí, no para que te bajen todo el video, pero lo mismo puede argumentar quien sea, así esté sonriendo y respondiendo a mis preguntas. Puede decir cualquier cosa y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que lo bajen. ¿Por qué? Pues porque, ¿a ver dónde está mi consentimiento que te di permiso para que me grabes? No, pues no lo tengo. Ah, pues a la chingada. Te orillan a que no vuelva a salir de mi vida en la calle y de que no los vuelva a incluir en ningún video porque lamentablemente yo no sé qué estás pensando y qué tienes en tu interior. vayas a decir más adelante porque no te conozco porque a lo mejor es la primera vez que te veo en mi vida que más adelante vayas a decir no, bórrenle. Las cosas no son tan cómodas muchas veces en estas plataformas porque hay muchos vacíos, muchas lagunas, muchas reglas que pueden aplicar para que a ti te frieguen, ¿no? Pues así las cosas. Ya me voy a limpiar las lágrimas y me voy a llevar mis barbis. Entonces, se los quería compartir nada más y ya de favor, les pido un favor, vayan al video de Bárbara de Regil y revisítenlo, ríanse un ratito y aporten a la estadística para que otra vez Bárbara y su abdomen de hierro ahí come por primera vez tacos de canasta en su vida. Casi muere. No, espero que tengan un chingo de visitas para que esté ahí la estadística y podamos seguir haciendo videos. Y díganme por favor ¿qué opinan ustedes? Debería dejar de salir a las calles a grabar para que no salga nadie más o que me valga. Yo soy Alex Montiel por favor síganme en todas las redes sociales y abajo en la cajita de comentarios escríbele ¿qué otro anecdotario te gustaría que comentáramos aquí en el anecdotario? Pásenla chido y nos vemos en el cine. ¡Bye!